Esto no es normal, no sé cómo actuar Tu mirada me sigue y no te acercas más No sé si es timidez o falta de interés Me cambiaste las reglas, esto está al revés Decídete, tal vez, las cosas que te han dicho de mí No son ni la mitad de lo que soy O lo haces tú o lo hago yo Me hicieron pedir perdón, que pedir permiso, niño Déjame moverte el piso, prefiero ser yo la clave Antes de guardarme estas ganas locas de besarte Oh, 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 cuando haces tú o lo hago yo Eres como un imán, pierdo la voluntad No te das cuenta que eres mi debilidad Sin estrategias ya y sin disimular Voy a acercarme despacio y no vas a escapar Aguérdate, tal vez, las cosas que te han dicho de mí No son ni la mitad de lo que soy O lo haces tú o lo hago yo Me hicieron pedir perdón, que pedir permiso, niño Déjame moverte el piso Prefiero ser yo la clave Antes de guardarme estas ganas locas de besarte Ya no me importa lo que dirán Ni salí de primera plana mañana Solo quiero perderme en tus brazos Hasta ya no pude respirar Oh, 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 oh Déjame moverte el piso, ¿qué quieres ser yo la que hablé? Antes de guardarme las ganas, no más debes saber Oh, 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 mi luz es tu lado, oh, oh, oh Oh, 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 mi luz es tu lado, oh, oh, oh Oh, 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 oh